algunos de vosotros nos habéis dicho que los conejos os han atacado pero bueno yo lo primero que os tengo que decir es que los conejos son muy tranquilos los conejos no atacan realmente aunque sí que es dios 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 no puede ser dios sacan el bicho del dios mío pero qué es esto pero si se está riendo pero qué ha pasado mariona con esto no se juega hombre menudo susto nos has pegado madre mía madre mía madre mía venga tira para el plató tira para el plató vamos a explicarles a esta gente que esto es un montaje y que los conejos no hacen nada bueno después de este susto que nos ha pegado mariona volvemos a insistir que los conejos son animales mansos son animales muy tranquilos y si bien algunos de vosotros nos habéis dicho que en algún momento vuestro conejo se ha montado se ha mostrado un poco agresivo o se ha mordido en algún momento puntual esto es fundamentalmente cuando los conejos están en periodo de celo y además fundamentalmente los machos porque defienden su territorio además os diré que hay algunos de ellos que atacan los pies porque cuando nosotros vamos andando hacemos un sonido esto y seguro que si ya habéis tenido conejos sabréis que muchos conejos cuando se enfadan y cuando marcan su territorio dan unos golpes contra el suelo nuestro andar ellos lo identifican como un reto nuestro hacia ellos hacia su territorio y hay algunos de estos animales que sí que pueden mostrarse un poquito agresivos en este sentido pero es muy fácil de remediar es muy fácil de remediar porque realmente cuando los esterilizamos pues esto se calma bastante las hormonas sexuales se reducen y la verdad que los conejos se vuelven bastante tranquilos Mariona para ya hombre que no vamos a terminar nunca hombre bueno amigos que no podemos terminar que los conejos no muerden que son unas mascotas excelentes y espero que lo hayáis pasado fenomenal con este vídeo CC por Antarctica Films Argentina